Hola que tal, muy buenas tardes amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colmenares en este viernes 23 de octubre, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta Jalisco, específicamente estamos aquí muy cerca de Mismaloya, al sur del centro de la ciudad y es que pues este tema, el tema del espigón de lo que en su momento fuera Villa Paraíso ha generado mucha polémica y quisimos venir hacia acá para ver cómo iba la obra, para ver cómo se estaba desarrollando este asunto, estamos aquí muy cerca de una de las rocas de los arcos de Mismaloya, ahí de fondo mi compañero Romualdo Camacho también trayendo una transmisión completamente en vivo para Notiespacio PB por si quiere usted acudir a la plataforma hermana y pues decirle únicamente que estamos aquí en este espigón que como ya lo puede ver y voy a caminar sobre la obra, pues ya son varios metros en los que ya ha venido la maquinaria, han colocado toda esta base y la idea es construir ya en forma un espigón, un espigón para formar una playa artificial, toda esta zona era carente de arena porque tenía corrientes bastante fuertes al colocar este espigón que es básicamente una protección las corrientes disminuyen su intensidad y se puede generar una playa, una playa que estaría de mi lado derecho en esta zona es la intención de hecho ya vemos ahí que hay un poquito de arena y si usted ve ni del lado izquierdo ni del lado derecho hay arena son puras rocas y es por esa situación la intención de acuerdo a los diferentes proyectos que se han visto y que han expuesto los los ambientalistas es que aquí se haga un complejo turístico aquí antes se encontraba algo llamado villa paraíso que fue demolido hace algunos meses sin embargo en febrero de este año el gobierno federal a través de la semarnat aprobó la construcción de este espigón el gobierno federal en esta administración ya apenas en en febrero de este 2020 aprobó la construcción de este espigón y pues aquí estamos ya mostrándoles cómo está la situación voy a alejar un poquito me voy a ir más hacia la zona de playa para que vean que este espigón pues tiene un tamaño la verdad considerable y además tiene una altura bastante apropiada también aquí el tema importante es que pues dicen los ambientalistas dicen los protectores de la fauna y de la flora que se pone en riesgo a justamente el medio ambiente el ecosistema se pone en riesgo con la modificación de las condiciones de este sitio vamos nosotros a darle seguimiento a este tema por supuesto no nos vamos a quedar con esta transmisión y ya de hecho estamos en contacto con algunas personas que tienen más intenciones de manifestarse nosotros con todo gusto vamos a ser portavoces ya intentamos comunicarnos con semarnat para ver cuáles fueron pues cuáles fueron los argumentos por los cuales otorgaron el permiso en febrero de este año para la construcción de este espigón que aquí lo tiene usted en tiempo real y pues en cuando tengamos más información se la vamos a dar a conocer voy a leer aquí un par de comentarios que es cuál es su finalidad tiene algún beneficio el beneficio lo tiene para el desarrollo que van a construir o que pretenden construir pasa romualdo lo quiero conocer allá estaba por acá dice hola milton buenas tardes no que era un área protegida dice cristian jurado es un área que nunca se le dio ese reconocimiento de área natural protegida si es un área que tiene fauna y flora muy propia de aquí y que si hay que cuidarla pero ninguna autoridad nunca le dio ese ese nombramiento de área natural protegida donde queda lo protegido dice cristian jurado pues es una grandísima pregunta que hay que hacerle al gobierno federal para preguntarle por qué demonios autorizaron la construcción de este espigón que claramente altera el orden del ecosistema aquí en esta región diversos grupos ambientalistas han presionado a través de twitter sobre todo a semarnat al propio presidente andrés manuel lópez obrador sobre las formas en las que se aprobó este proyecto y de momento no hay respuesta nosotros les repito vamos a estar muy pendientes mostrar muy atentos de cualquier cosa que pueda ocurrir de cualquier información nueva y con todo gusto lo vamos a dar a conocer únicamente para finalizar esta transmisión vean que el proyecto al parecer sigue porque si vemos o enfocamos estas rocas ahí están las marcas allá en aquella roca también está una marca aquí en esta roca hay otra marca ahí está una varilla naranja que es la marca de algo y sobre la palmera está otra marca lo que quiere decir que pues es parte de los planes de seguir con la construcción de este espigón le repito autorizado en febrero de este 2020 con la administración federal actual por semarnat y que pues no está publicado en su página en las gacetas son 14 gacetas si no tengo mal el dato no está publicado pero aquí está la obra ya en desarrollo vamos a finalizar esta transmisión agradeciendo a toda la gente que se pone en contacto con nosotros y con todo gusto le daremos seguimiento cuando tengamos más información la haremos de su conocimiento y la invitación a que siga muy atento de vallarte independiente y de su plataforma semana notiespacio pv soy milton colmenares y le deseo que tenga una excelente tarde de viernes